Bien, en esta presentación lo que vamos a realizar es una evaluación del crecimiento y la inclusión. Ya se hizo la presentación sobre cómo se determinan los territorios funcionales urbanos rurales, los TEFUR. Ahora la investigación trata de indagar sobre si el crecimiento económico en El Salvador es inclusivo o no. De eso trata. Bien, vayamos directamente a lo que se ha encontrado, a los hallazgos que vamos a volver a comentar en las conclusiones. Pero de inicio empecemos con eso. Los hallazgos son los siguientes. El crecimiento económico en El Salvador a nivel municipal no es inclusivo. Eso es lo que se ha encontrado en esta investigación. En general y a nivel municipal, el crecimiento del PIB per cápita, como medida de crecimiento económico, en efecto impacta para que la pobreza decline. O sea que en efecto se observa que el crecimiento sí hace que la pobreza decline. De los tres territorios, sin embargo, estudiados, acuérdense que son tres, es los territorios funcionales, la zona metropolitana y los otros municipios. Bien, pues de los tres territorios estudiados, el crecimiento tiene una mayor repercusión en los otros municipios. Es decir, una mayor repercusión en hacer caer la pobreza. El crecimiento en efecto también impacta positivamente en los niveles de IDH o el índice de desarrollo humano. En los tres tipos de territorios que hemos comentado. Y lo hace más o menos en el mismo grado. Otra conclusión a la que hemos llegado es que, en cambio, en la relación de crecimiento e igualdad, medida de esta igualdad con el índice de Gini, se encuentra que el impacto, que el impacto que tiene este crecimiento es muy poco, es muy leve. Y esto en general para los tres tipos de territorios. Pero se encuentra además algo que es para nosotros muy interesante. Se encuentra que en los territorios funcionales, urbanos rurales, este impacto no solamente es pequeño, sino que incluso que es diferente al que se esperaba. Porque el crecimiento económico traería no una caída de la igualdad, sino un incremento de esta desigualdad. Eso es lo que vamos a mostrar. Por último, aunque existen varios temas que aquí se están saltando, pero por simplicidad y por concreción, lo que se observa aquí es de que no existe convergencia económica regional. Ya lo comentaremos esto de pasada. Bien, vayamos pues entonces a comentar que para hacer este análisis se ha distinguido, como hemos comentado, estos tres tipos de territorios. Se ha utilizado la metodología del RIMISP y del SIC para la formación de estos 13 territorios funcionales urbanos rurales. Por otro lado, se ha construido bases de datos municipales económicas y sociodemográficas para hacer este tipo de análisis econométricos. Por ejemplo, por resaltar algún par de ellas, es la referente que se ha encontrado en El Salvador, que es la conmutación laboral, que ayuda a construir con la metodología SIC y del RIMISP, precisamente los 13 territorios funcionales. Y luego, para hacer las variables económicas, hemos utilizado también una variable que es el consumo de electricidad de la SIGET, en el caso concreto de El Salvador. Bien, también comentar que lo que se ha hecho es utilizar una normalización de estas variables, en las cuales los 262 municipios que hay en El Salvador, se relacionan con la media nacional, de tal forma que el PIB per cápita, por ejemplo, de un municipio y determinado, se relaciona con esta media nacional. En consecuencia, se tiene un indicador Z, que nos estaría diciendo, si este es menor que 1, que ese municipio estaría por debajo de la media nacional, si es igual a 1, que estaría en o con la media nacional, y si está por encima de 1, estaría muy por encima de la media nacional, según el grado que se indique. Esto es importante comentarlo, porque no se trata entonces la variable así en concreto, sino se está normalizando. Bien, en ese sentido, estas variables normalizadas, que por simplicidad solamente ahora son 4, es el PIB per cápita, la pobreza, IDH y el Gini. Estas tres últimas nos sirven precisamente para confrontar, para tratar de cotejar lo que es la inclusión. Observamos solamente por ahora lo que sería la columna de la media, y vemos que en términos de PIB per cápita, de las tres regiones analizadas, por supuesto que la región metropolitana está 11% por encima de la media, tiene 1.11 como valor de Z, por tanto estaría 11% por encima de la media. Los otros municipios estarían casi muy cerca a la mitad de la media nacional, o bien 68%. Los territorios funcionales estarían levemente por debajo de esta media nacional. En términos de pobreza, en cambio, quien tiene un alto nivel de pobreza, comparativo a la media nacional, sería otros municipios. Los territorios funcionales estarían cercanos a la media nacional. En términos de IDH, estaríamos hablando que más o menos existe una cierta homogeneidad, porque en la región metropolitana tendríamos 6% más de IDH que la media nacional, los territorios funcionales prácticamente estarían en la media nacional, y los otros municipios sí que estarían 10% más o menos por debajo de la media nacional. En términos de desigualdad, medido con el índice de Gini, en cambio, tenemos que existiría en los territorios funcionales una ligera desigualdad mayor a la media nacional. La región metropolitana estaría por debajo de esta media nacional, es decir, serían más igualitarios, y los otros municipios estarían más o menos rondando la media nacional un poco por encima de ella. Bien, hay que comentar un poco la lectura de esta gráfica, porque es importante. Evidentemente, lo que está relacionando la gráfica son las variables normalizadas, Z. En el eje de las X estaría el PI per cápita, es decir, una variable que estaría expresando el crecimiento económico, y en el eje de las Y es la pobreza, también normalizada. Evidentemente existe una relación inversa. Esto es, estaría significando que a nivel mayor de PI per cápita, la pobreza estaría disminuyendo. Estos son datos del 2007, del RIMISP, por cierto, y nos estarían dando una fotografía de la relación de estas dos variables. Se esperaría que en efecto el crecimiento económico, es decir, ante cambios del PI per cápita, hubiera un nivel menor de pobreza, y eso es lo que se está observando. Bien, no debe de descartarse, sin embargo, que tenemos cuatro cuadrantes. Este primer cuadrante estaría planteando un nivel alto económico, con un nivel alto de pobreza. Son pocos los municipios que están ahí. En cambio, en el segundo cuadrante tendríamos un nivel alto económico, pero con un nivel bajo de pobreza. Estaríamos hablando de municipios como Antiguo Cuscatlán, como San Salvador, etcétera, que tienen un nivel alto económico, pero con un nivel bajo de pobreza. Tomen en cuenta que está el 1 en rojo, en vertical y en horizontal, y esto estaría expresando la media nacional. De tal manera que este cuadrante 2 estaría dibujando el mejor de los mundos. Un nivel alto económico y una baja pobreza. En cambio, el tercer cuadrante estaríamos hablando de un nivel económico bajo y niveles bajos de pobreza. Aún a pesar de lo que se pueda pensar, sí existen municipios que están en este cuadrante. Y tendríamos, por último, el cuarto cuadrante, que tendríamos ahí un nivel económico bajo, pero un nivel alto de pobreza, que era lo que se esperaría. Se esperaría si eres, o si tienes un municipio con un bajo nivel de PIB per cápita en relación a la media nacional, pues tendrías una alta pobreza respecto a la media nacional. Y sí, esa es la mayoría de los municipios que se encuentran en el cuarto cuadrante. Es decir, los 262 municipios que existen en El Salvador, la mayoría, la mayoría de ellos que pertenecen fundamentalmente a otros municipios, al territorio de otros municipios, estarían precisamente en este cuarto cuadrante. Bien, vámonos ahora a ver directamente la relación de las variables. En este caso, en esta gráfica se está relacionando precisamente a la pobreza y al PIB per cápita, que estamos enunciándolo como una medida que manifiesta el crecimiento, el crecimiento económico, el PIB per cápita. Entonces, tendríamos otra vez en el eje de las X a el PIB per cápita y en el eje de la Y tendríamos a la pobreza. Distinguir aquí de que se están apartando, se están observando los tres tipos de territorios. Otros municipios, región metropolitana y los de FUR. Y además, se está viendo el conjunto de ellos aquí en esta parte. Lo que se observa de inmediato es que en efecto impacta positivamente el crecimiento económico a la pobreza para que ésta caiga. En efecto, se observa que de los tres territorios OM, RM y TEFUR, tenemos que donde más cae es precisamente en la pendiente de menos 1.5 de otros municipios. Seguimos con la siguiente. tenemos ahora el PIB per cápita relacionándolo otra vez por tres tipos de territorios pero ahora con el IDH. Y vemos que en efecto existe, si vemos primero el total nacional, si vemos este cuadrante que está aquí, que a su vez tiene los cuatro cuadrantes que hemos comentado, en el total nacional se observa una pendiente o un efecto del crecimiento que impacta en 0.23 unidades hacia el IDH. Es decir, que si se incrementa en una unidad el crecimiento económico, entonces el IDH crecería en 0.23 unidades. Y se esperaría que en efecto a mayor crecimiento económico hubiese mayor IDH. y donde se observa que existiría menos impacto relativo sería en la región metropolitana porque tiene un impacto de 0.13 comparado con el de los Tefur donde ahí el crecimiento económico relativamente tendría mayor impacto con 0.19 en su pendiente y por supuesto en otros municipios tendría un impacto de 0.22 es decir, que ahí impactaría muchísimo más el crecimiento económico en el índice de desarrollo humano. Pero viene a continuación una paradoja. La paradoja es ahora el PI per cápita pero con la desigualdad. Y aquí está el coeficiente pues el PI per cápita relacionándolo con el Gini. aunque aquí dice esto en realidad es el índice de Gini. Y lo que se observa aquí en esta gráfica es algo paradójico porque a nivel total a nivel de los 262 municipios donde está ahora el puntero del ratón se estaría observando que el crecimiento económico o al cambiar el nivel de PI per cápita eso lo estamos leyendo como crecimiento económico al cambiar el nivel al moverse el nivel de PI per cápita al haber crecimiento económico prácticamente la pendiente es de cero es de 0.023 con lo cual no habría mucha elasticidad de la desigualdad hacia el crecimiento económico en lo general ya cuando vemos particionados por territorios por diferentes regiones por diferentes tipos de territorios vemos que en los TEFUR y aquí viene la paradoja no solamente no declinaría su desigualdad sino que incluso la incrementaría en 0.16 esa es la paradoja es decir en general el crecimiento económico impactaría poco en los niveles de desigualdad pero es que en los TEFUR en los TF tendríamos nosotros que si hay crecimiento económico crecería la desigualdad caería sin embargo en la región metropolitana y prácticamente no se movería en los otros municipios eso es lo que tenemos revisamos muy rápidamente tres mapas nada más rápidamente observamos en este caso una variable que aproximamos al crecimiento económico una variable proxy al crecimiento económico que es el consumo eléctrico que por cierto también se relaciona con la forma en que se definieron estos clusters estos 13 TEFUR a partir de la metodología del SIC y la metodología de RIMISP ahí se observan los 13 territorios enmarcados ahí en perímetros negros y se van observando que si tienen alguna relación o mucha relación de estos de estas demarcaciones con con el SIC o calculados con el SIC con el sistema de información geográfica comparados con el consumo eléctrico se observa y esto es de destacarse que la mayor actividad eléctrica digamos en El Salvador se observa más pegada en la frontera de Guatemala y en el litoral de El Salvador es decir hace una especie de L en la parte norte de El Salvador se observa una muy pobre actividad económica que refleja el consumo eléctrico per cápita ahí están los umbrales ahí están los estratos de 0 a 75% se observaría eso precisamente en el norte de El Salvador lo mismo tendríamos en términos de el PI per cápita se observaría básicamente lo mismo que hemos dicho anteriormente solo que en algunas partes del norte del norte de país si habría algunas actividades económicas que estaría reflejando más el PI per cápita que el consumo eléctrico y esto está en esta parte por supuesto aún así no son precisamente las más intensas de tal manera que si habría una cierta correlación asociación entre este mapa del PI per cápita y el anterior que habíamos planteado además observar que las mayores intensidades en este caso del PI per cápita están en estos territorios que estoy ahora mismo punteando y que eso también se observaba en el consumo per cápita veamos por último el mapa sobre IDH y se observa ahí que en efecto la mayoría del país los otros municipios de hecho fundamentalmente estarían en el el umbral del 75% y 77 al 95% del 75% al 77 es la primera clase la segunda clase del 77 al 95% bien pues ahí estarían 152 municipios con un IDH muy por debajo de la media nacional fundamentalmente fundamentalmente en la clase 77 y 95% estarían 152 municipios de los 262 152 estarían ahí en conclusión ya para terminar tendríamos que en el salvador una vez que establecemos esta idea de que nos puede ayudar la variable de consumo eléctrico como una variable proxy de la actividad económica y aquí se observa para este periodo 2005-2017 es una variable que estaría reflejando el consumo eléctrico a el crecimiento económico muy fuertemente haciendo un análisis de convergencia tendríamos esto en la línea negra los datos tal cual se tienen ahora mismo oficiales estarían diciendo que existiría una convergencia económica pero sin embargo si utilizamos la variable de consumo eléctrico para reconstruir el PIB tenemos que en cambio existe un proceso de divergencia de divergencia económica municipal es decir que es muy desigual el consumo eléctrico entre municipios el consumo eléctrico per cápita entre municipios y que esto va siendo cada vez más desigual con lo cual creo que podríamos esperar o creo que podríamos inferir más bien que existiría una mayor desigualdad del PIB per cápita dado que se asocian como se ha encontrado anteriormente el consumo eléctrico y el PIB per cápita en conclusión y remarcando tendríamos entonces que el crecimiento económico no es inclusivo que en general y a nivel municipal el crecimiento del PIB per cápita en efecto impacta a que la pobreza decline y que esto lo hace particularmente más en otros municipios que el crecimiento en efecto también impacta positivamente en los niveles de IDH en los tres tipos de territorios más o menos lo hacen en el mismo grado y que sin embargo en la relación de crecimiento e igualdad se encuentra que el impacto de los incrementos del PIB per cápita no se modifican o no hacen modificar mucho en lo general los niveles de desigualdad además se encuentra que los TFUR no sólo este impacto sería muy pequeño sino que incluso sería al revés de lo que se espera es decir que el crecimiento económico estaría causando mayor desigualdad de mayor desigualdad o mayores asimetrías por último se observa que no existe que no existe convergencia regional esto es lo que estamos encontrando en un principio en y ante la pregunta de si el crecimiento es inclusivo o no en el caso del Salvador muchas gracias